¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de salir de este infierno! ¡Venga ya! ¡Suscríbete! 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 Bien. Ahora solo queda la corriente principal. Disfruta. ¡Suscríbete al canal! Carlos, aquí Jill. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. No soy tu compañera. No soy tu compañera. No soy tu compañera. ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. ¿Vuelve a las dos efectos del tráfico. ¡Vuelve a la estación! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!